Nos vamos a por ese pueblo de navidad Lo guay sería intentar meterlas dentro de las casas Vale, pues esto es todo lo que me queda por poner Venga, date la vuelta ¡Tachán! Son la pesadilla dos, prometo Dije, tío, en vez de ponerlos de madera Le pongo por detrás He empezado atándolas una a la otra Esto no lo voy a poner, pero después digo ¿Por qué no, tío? Si es que es una felicidad Que es guay contenerla, vivirla, compartirla Todo ya cobró un sentido Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es martes 10 de diciembre Y mirad, aquí estoy Me desperté, terminé el vídeo Terminé la miniatura, la subí Me fui a arreglarme un poco y ya ha llegado la hora O he subido el vídeo Y nada, se me ha hecho un poco tardetillo Aquí estoy con Gigi, que le tengo que poner ahora mismo sus gotas Voy también a bajarla, que ella acaba de salir de la cama Y nada, voy a prepararme mi desayuno, su desayuno Y nos vamos a liar con la segunda parte de decoración de Navidad Voy a armar el pueblo navideño Tengo muchísimas ganas Y bueno, tengo que contaros que ayer no grabé Voy a coger mientras me entran las gotas de Gigi Porque me levanté súper cansada Ya me acosté el domingo regular Cuando fuimos al supermercado del sushi Al supermercado asiático Cuando volvimos os dije que me encontraba rara A ver Gigi Muy bien Ese ojito Precioso Me levanté, me puse a terminar el vídeo Porque esa noche no acabé el vídeo Me fui a la cama No me dolía la tripa Era como mal cuerpo Y no sabía de qué Digo, lo vimos que me iba a poner mala Yo qué sé, no sé Me iba a resfriar Porque no era dolor de tripa El caso que, bueno, nada Dije, hoy no grabo Me pongo al día con editar Así no me tengo que quedar tan tarde por las noches Pues yo también lo achacaba Estoy durmiendo poco Pues por eso estoy mala Me puse a editar Y eso que llegó mi vecina Simri Me dijo que iba a Nostrom en su lunch break Estaba trabajando desde casa Que si quería ir con ella Que tenía que comprarse una bota Total, que la acompañé Aproveché ahí para llevar allí Y le di un paseo Y a la vuelta Comí Y me bajó la reina Y entonces fue como todo ya Cobró sentido Estaron los dolores de barriga Ya el mal cuerpo a tope Normalmente cuando estoy mala Cuando me pongo mala y todo Voy al gimnasio Porque hace que se me vaya el dolor Y en plan como que me deshincho Y ayer que va No sé si era una mezcla de todo Pero me quedé en casa No salí a ningún sitio más Y ya está Y luego llegó Pau Al rato cenamos No sé qué Y me quedé a dormir temprano Y hoy me he levantado Para comerme el mundo Y ven aquí Venga ya bajamos Se pone esta oligmena Y se me mira aquí Ven aquí Ven aquí Nos vamos a por ese pueblo de Navidad Y sobre todo antes a desayunar A desayunar Y a que esta niña haga pipí Vámonos Venga Vamos Vamos Le acabo de dar a Gigi Un treat Allí en la entrada Cuando entramos Le digo que se siente Para quitarle O sea que me espere Para quitarle el arnés Y todo en la entrada Y no tener yo que venir Detrás de ella Al salón Total que le da un treat Y la tonta Siempre le das un treat Y ya se viene A su parte del sofá A comérselo Y ahora Yo ya me había venido Al salón y todo Y Se ha vuelto Y se ha sentado Delante del armario De los abrigos Que lo tengo ahí En la puerta esa En los pockets esos Que hay en la puerta Se ha quedado sentada allí En plan Esperando que le quise Muy graciosa Y nada Voy a hacerme desayunar Y a liarme con esto Tengo un hambre Que me muero Son ya casi Las once de la mañana Tengo un hambre Tengo un hambre Tengo un hambre Tengo un hambre Y ya casi Y ya está. Hacía un montón que no me hacía en mucis de estos y te prometo que está tan bueno, ya lo he probado. Me he chupado un dedo. Le voy a poner un poco de mi granola por encima y luego ya con pajita. Y ya lo he probado. Bueno, pues ha pasado un buen rato. Me está tomando mi caférico aquí sentada viendo un canal que me encanta que se llama Sara Teresa en español. Sara Terese en inglés. Y nada, ahora sí, yo me voy a levantar con el permiso de este oso dormilón que tengo siempre encima. Y me voy a poner a poner el árbol, el árbol no, el pueblecito de Navidad. Bueno, el pueblecito tiene tres casas, pero bueno, yo lo llamo pueblecito. Y os voy a contar toda la historia del pueblecito. Porque yo pensaba al principio poner tres árboles de madera que por cierto tengo que ir a devolver a Target. Igual podemos hacer ese proyecto de ir a devolverlo a Target hoy. Y para no dejarlo más. Y también quitarme bolsas de en medio porque siempre tengo cositas de devolver. Tengo que ir a Nike también a devolver cosas porque compré el Black Friday y hay unas cosas que me vienen grandes y otras que me vienen pequeñas. Y a Pau también, así que igual también puedo ir yo a devolverlas. Y bueno, pues nada, que... Tío, ¿tenéis algún secreto para esto? Para que crezcan del todo. Tengo un montón de pelos de estos pequeños. Bueno, que no me lío. Que yo compré unos arbolitos pequeños y un par de casas. Y le dije a Pau, ponemos un pueblecito de Navidad en la entrada. Plan, algo discretico para que no me ocupe todo el mueble. Y luego vi los arbolitos que... Los pinos, pinos tipo esto, pero pequeñitos. Y dije, tío, en vez de ponerlos de madera, le pongo por detrás y así pues diferentes texturas, todo. Ahora lo enseño. Y al final esa idea ha evolucionado y ya como que me parece tan bonito. No lo quiero poner en la entrada porque pienso que en la entrada no lo voy a ver tanto. Entonces le he buscado un sitio en el salón. ¿Y el sitio cuál es? Ese de ahí. Se me ha ido la cabeza. No sé si va a encajar porque eso es como muy finillo. Es un muro de estos, pues eso, americano. Que no es un muro de pared de pueblo. Es bastante finillo y en el grosor pues ahí tengo que encajar todo. A ver si hace fit. Pero bueno, me voy a poner al lío. Voy a enseñar todo lo que tengo para los que no hayáis visto los vídeos anteriores. Aunque ya hice un haul. Ya lo he enseñado varias veces, pero bueno, lo voy a enseñar otra vez para los despistados que no hayáis visto todos. Que no, pues eso, que no os falte detalle. Y también tengo que... Tengo que doblar esa lavadora. Es que son la pesadilla, os prometo. No me importa ponerlas, no me importa atenderlas, pero odio quitarlas. Así que bueno, venga, que ya es bastante tarde, que me he dormido bastante en los laureles. Voy a ponerme al lío. Y eso, al lío. Me acabáis de preguntar a una de vosotras las medidas para el calendario de Adviento. Por cierto, no estoy contestando a los comentarios de YouTube porque no me da la vida a grabar, a escribir... O sea, a grabar, a escribir. Sí, a grabar, a contestar, a editar, a todo. Me da muchísima pena porque hay muchos que me emocionan, que de verdad que estoy como súper feliz. Estoy dando corazoncitos lo más rápido que puedo. Pero no me da la vida. De verdad me parece una tontería. Como sabéis, las que soléis escribir comentarios, yo nunca contesto en plan, gracias, guapa o así. Contesto en plan a todo lo que me pongáis. O sea, me dedico mi tiempo. O sea, es que es algo que me consume tiempo y que no tengo. El caso es que me acaba llegando un comentario preguntándome por las medidas del calendario de Adviento. Que por cierto, estoy súper contenta porque me llegó una foto por Instagram. Hice captura y la compartí. Me hizo muchísima ilusión. No era exactamente el mismo, pero era inspirado en plan con el fieltro. Y era súper mono, era largo. Lo cual me parece como que muy guay. En plan como del techo al suelo. El caso es que una vez me he preguntado por las medidas y me acabo de acordar que qué desastre. Que yo no las llegué a poner, creo. O al menos no las puse en la descripción. No me acuerdo si las puse en el vídeo. Supongo que si me las habéis preguntado o no. Entonces voy a medirlo directamente y a contestar ese comentario. Pero quiero aclarar eso. Que voy a contestar a un comentario que no es porque yo sea estúpida. Sino porque no puedo contestarlas a todos. Y justo a este me da pena no contestarlo. Todavía no he comprado la caja de plástico para esto. Es otro proyecto que tengo que hacer. Y ya está. Vale, pues esto es todo lo que me queda por poner de Navidad. Más unas cositas que prepararé mañana porque tengo que... Sí, me va a llevar más tiempo. Y nada, vamos a empezar. Mi idea al principio era ponerlo en este mueble. Mira, todavía tengo aquí el signo de la fiesta de Halloween. Lo tengo que cambiar. Pero mi idea era ponerlo en este mueble. Os lo voy a poner simulándolo para que os hagáis una idea. Bueno, mejor o peor puesto. Y con todos los detalles que vienen, como las luces más arbolitos. Mi idea era ponerlo aquí así. Pero se me ha ocurrido esta, mirad. Voy a coger todo esto y aprovecho el viaje para allá. Pero ayer pensé, igual aquí es una zona guay. En plan de que lo vemos igual que vemos el árbol de Navidad. Yo qué sé yo, para una vez que pongo esto, que está solamente en casa un mes. Yo lo quiero ver. Es que es contra. O sea, yo no estoy todo el día entrando y saliendo de casa como para ponerlo allí. O sea, aquí como que me hace mucha ilusión. Y quiero probar a ver cómo queda. Encima como que da la luz de frente. Creo que se va a ver súper bien. En plan de que no está contra luz. No pasa nada. Es lo mismo que el árbol de Navidad. Está como en la zona en la que más luz va a haber de la casa. Quiero poner lucecitas. Voy a quitar estas plantitas de aquí. Todo. Vamos a ver qué tal queda porque yo todavía no lo he visto puesto. Voy a empezar poniendo estas dos guirnaldas. Que esta de los renitos que me parece monísima. Mirad que tiene hasta el detalle de la nariz. Me parece ideal. A ver si se ve. Tiene ahí el detalle de la nariz, el cordoncito rojo. Me parece monísima. Y esta es de lana tal cual. Lo que pasa es que tiene el blanco este. Habéis estado en la bolsa con los árboles. Y mi idea es ponerlas juntas. Vamos a empezar por esto y después a los arbolitos. He empezado atándolas una a la otra. Así está pegada a esta. Porque la de los renos es más cortita. Y voy a colgar solo de la de los pompones. No quiero agujerear las paredes. Así que creo que voy a intentar pegarlo con fiso de este duro. Munting tape se llama. Que pega por los dos lados y es bastante gordo. A ver si se me sostiene esto. Voy a cogerlo. Así ha quedado. Yo me imaginaba la roja un poco más colgando. Pero la verdad es que no me disgusta. Me parece que está bastante todo proporcionado. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a usar estos cascabeles. Tengo aquí estos dos que he sacado ya. Para ponerlos aquí y tapar el pegote ese. Así. Mucho mejor. Ya tengo ese puesto y estoy emocionada. Me encanta. Ahora lo único que tengo que añadir son lucecitas. A ver cómo me quedan. Y cómo las pongo. Porque eso. Hay súper poco espacio. Mirad. Hablo de enseñar. A ver. Me voy a colgar esto aquí. Veis. Hay súper poco espacio. Y tengo que encajarlo todo. Lo bueno sería intentar meterlas dentro de las casas. Para que se viese como luz. No sé cómo lo voy a hacer realmente. Creo que tengo que pegar esto con cero en algún sitio primero. Se me ocurre que esto es bastante largo. Entonces creo que voy a pegar los extremos de esto a cada extremo. Con lo que me quede en medio. Lo voy enrevesando por ahí como pueda. A ver si no me mato. Pido otro día el polvo aquí. Pero ahí ya polvillo. Tenía que haberlo limpiado otra vez. Me estoy montando en el muerde de la tele. Espero no caerme. Bueno. Pues ya lo tengo todo pegado. Y este es todo el cable que tengo para liotear por aquí. Así ha quedado al final. Mirad. Lo que he hecho ha sido coger varios estos. Pegarlos con fiso. Ponerlos como mirando para arriba. O sea. Primero los pego con fiso. Bien Raquel. Primero los pego con fiso para emparejarlos. Y luego los pego con fiso para pegarlos aquí al muralito. Voy a coger el que se me ha caído por ahí con todos los cables. Vale. Ahí ya están todos puestos. Y ahora tengo estas luces de alambre. Y también tengo unas de estrella en la entrada. No sé si ponerlas de estrella o esta. Lioteada aquí. Voy a probar con las de estrella y si no pues lioteo esta. Las de estrella son de las navidades del año pasado. Mirad. A ver. ¿Se entiende o no? Igual no tienen mucha pila. Mirad. Tienen ahí cosas de navidad del año pasado todavía. Qué desastre. Pero no las estoy enciendo mucho. Así que igual me las llevo delante. Voy a ver. Es mi favorito. No sé cómo se llamaba, pero estaba emocionada de la de él. Es por... Si no la escucho no me la sé, pero estaba emocionada cantando ese villancico. Vamos, casi que bailando. Y no sé, en un momento digo, esto no lo voy a poner. Pero después digo, ¿por qué no, tío? Si es que es una felicidad que es guay tenerla, vivirla, compartirla. A ver si se contagia. Así que bueno, nada. Así ha quedado. He dejado las estrellas porque justo me ha llamado Pau. He puesto el FaceTime. Se lo he enseñado y me ha dicho que le gustaba. Pues lo dejo y más luces, más navideño, más todos. Me encanta el resultado. Me da cuenta que no le he quitado algunos árboles las etiquetas, pero me encanta. Ahora se las quito y me encanta el resultado. No lo quiero mover. Voy a ir por detrás con las tijeras. Veo, me parece monísimo cómo ha quedado. Y si ves así como todo en conjunto con el árbol, no sé, me parece una monada. Ahora lo último que me queda es colocar estas dos cosas y el saquito este y esto. Esto lo tengo del año pasado. Este arbolito monísimo que lo compré en Target con este. Y no hay que ponerlo en la mesa de cristal o en la entrada. Así me ha quedado de la entrada. Tengo que cambiar el mensaje que lo voy a hacer ahora después de comer. Y nada, aquí he puesto la bota esta. Realmente voy a coger las dos que tenemos y colgarlas aquí en el filo. Pero bueno, me he metido aquí como la caja de la pelu watch y lo he puesto aquí. Me ha gustado. Aquí tenemos a Gigi. Ahí tengo más cajas que tengo que... Voy a usar para un proyecto esta semana. Y ya está. Y esto creo que lo voy a dejar así. Me gusta así. Aunque no sé si mover estos dos ahí porque ahí no tengo nada. No sé qué hacer. Ahora cuando recoja lo veré. Mirad, acabo de colgar los trapos. Están arrugados porque los acabo de quitar del tenderete. Pero mirad qué monos son. Que, bueno, os dije, me costaron 5 dólares súper baratos los dos. Y tienen como hasta el detallito este aquí. Me parecen ideales. Lo he puesto así uno encima de otro. Y mi idea es usarlos poco para que estén ahí decorando. Y usar este que es del año pasado o de hace dos años. También de Navidad que es más feillo. Y este lo voy a dejar como por aquí encima para el trote. Y estos más así. Que se pueden usar. Pero si puede ser que se usen menos. Ahora sí he terminado con todo. La verdad es que estoy súper contenta de cómo ha quedado. Igual me ha quedado todo muy pegado en la misma zona de la casa. Pero creo que es la que más miramos. En plan, pues cuando miramos la tele. O cuando está sentado en el sofá. O incluso se está cenando. Como la zona que más atención tiene. Así que, bueno, estoy súper contenta. Para los pies del árbol. Que los tengo a la vista. Y ahora he puesto una mantita que tenía de Gigi. Que es de encuadro gris, rojo. Me parece un poco navideña. Aunque no es navideña realmente. Pero bueno, lo he puesto para tapar eso. Mientras hago, pues lo que os dije de liar los regalos. Me he guardado un par de cajas de Amazon. Y otras de cositas, pues yo que sé. De los relojes del año pasado. Que las tenía por ahí. Cuando hemos hecho limpieza no las he tirado. Pensando en esto. En liarlas para decorar los pies del árbol. Y ya lo haré mañana. Porque son casi las 3 de la tarde. Todavía no he comido. Me tengo que hacer de comer. Y tengo que quitar para mañana. Y bueno, todavía tengo que quitar la lavadora esta que tengo aquí tendida. El tenderete. También quiero pasar la aspiradora. Así que nada, voy a dejar ya las cosas de Navidad. Voy a recoger aquí un poco. Voy a hacerme de comer. A comer y a editar. Quedaba un poco de arroz del sushi del otro día. Me he hecho esta salsa con mostaza y soja. Lechuga. Un poco de aguacate que quedaba también. Y tomate. Y esta va a ser mi comida. Pues ya he comido. He recogido todo. La cocina. Lo que suena es el lavavajilla. He quitado los trapos. ¿A quién le ladras tú? Tan chica. Mirad que ahí hace en la calle. Está lloviendo. Así que el plan de ir a Nike a devolver las cosas. Y no sé qué más tenía que hacer. Es que hoy he dicho esta mañana. Me da mucha pereza salir. Encima también mi plan era. Voy a devolver esto a las tiendas. Y le doy un paseo a Gigi y todo. Y así ni Gigi y Salid. Para mí es un tropez. Luego llega a embarrar. Así que lo vamos a dejar estar. Y voy a ponerme a adelantar con los vídeos. Bueno, adelantar. A terminar de editar el vídeo de mañana. Que lo empecé ayer en mi día de descanso. Y si me da tiempo a empezar a editar este. Que es para el día siguiente. Pues ya es de noche como un cerrojo. Mirad ahí. Y sigo aquí editando. Son las 6 menos 10 de la tarde. Pau todavía no ha llegado. Ha salido hoy más tarde. Yo sigo aquí editando. Gigi sigue aquí durmiendo. Una vida muy dura ella. Y nada. Mi noche sí que va a ser dura. Porque este vídeo me está llevando más trabajo. De lo que yo me esperaba. Así que no lo voy a terminar antes de irme. Ahora en Seori con Pau. Tenemos clase en 2 horas. Me levanté y me preparé también un té. Y tengo hambre. Así que creo que me voy a tomar una fruta o algo. He lavado la manzana con agua y jabón y sigue teniendo cera. Me da asco la cantidad de cera que tienen aquí. Las manzanas. No sé qué más fruta lleva esto. Pero yo no sabía que les ponían cera hasta que llegué a este país. Me da una angustia. Tengo que pelármela. Ya está aquí Pau. A ver cómo reacciona. Venga, haceros los saluditos aquí. Veniros aquí. Ladra como si fuese el tamaño de un caballo. Venga, date la vuelta. Lo has visto pero sin terminar, ¿no? No me acuerdo. No, te enseñé lo de la guirnalda. Te enseñé lo de las estrellas. Te enseñé lo de una foto tan pequeña. Sí, y no estaba todavía lo de los, por ejemplo, los caballitos. ¿Te gusta? ¿Has merendado? Yo acabo de merendar. No, 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 no. Más frutas. ¿Veas a las frutas? Ya, lo sé, lo sé. Bueno, es que Gigi está molendo de abrigo. Me encanta tu abrigo. ¿Qué pasa? Estoy enamorada, ¿eh? Seré muy pesada pero es que me encanta cómo ha quedado. Y ahora de noche así que se ven más las lucecitas. Es una monada. Esto es como el que tiene un niño. Aunque el niño sea feo, pues le parece bonito. Ya estamos en casa. Yo ya me he duchado todo. Mirad qué pijama me he puesto. Los que estáis aquí desde el año pasado os acordaréis de mi Santa Baby, mi pantalón y la camiseta de esto que pone Santa Baby. Yo estaba el año pasado súper emocionada con este pijama y este año no hemos comprado ninguno. Lo estaba hablando ahora con Pau. Los miramos antes de irnos a los ángeles y luego después de los ángeles literal nos hemos olvidado. Me he acordado de este la ducha y he dicho, me lo voy a colocar, que ya estamos casi a día 10. ¿Hoy es día 10 o hoy es día 9? 10. Queda nada para Navidad y yo aquí sin ponerme mi Santa Baby. Hemos ido a clase. La clase es súper bien. Unos campeones. Nos hemos portado súper bien. Eso casi durilla, ¿eh? A mí la parte de correr, bueno, da igual. Esto nos interesa. El caso es que nada, que hemos llegado a casa. Yo me he duchado. Pau está haciendo la cena y yo pondré la mesa y recogeré esto y nada, cenaremos y abriremos el calendario de Adviento que hoy le toca a Pau. ¿Tienes ganas, Pau? Sí, tengo ganas. Y encima me dijiste que falta la mitad, ¿puede ser? No, no, falta, pero cuando tú te vayas a la ducha, aquí el Elfo, Santa Baby, o sea, falta ahora mismo, pero no va a faltar. Vale. A ver si no harás. Sí, es que me he olvidado de prepararlo hoy. Vamos a cenar y bueno, mientras terminas de hacer la sopa, ahora recojo yo todo esto, pero mientras terminas de hacer la sopa, me voy a poner yo a editar, ¿vale? Este es el término de vídeo para mañana, todo perfecto. Y me he organizado súper bien. Está por aquí también el pepinillo. Aquí está todo mezclado, a ver si aparece. Este hay que poner una foto. Este es muy mono, lo compramos el año pasado y no pusimos fotos. Pau, habría que imprimir la foto con Gigi del año pasado y ponerla aquí. Y este es el pepinillo. Esto es una tradición, no sé si es solo de Chicago o de Estados Unidos en general, pero antiguamente se escondía un pepinillo real dentro del árbol. Y esta o más grande, pero con mi papá no es esta, me parece muy mona. Luego tenemos este candy cane, que compramos una caja en el Dólar 3 hace como tres años, muy gracias, y el hermano de Pau el año pasado vino. Está Pau en el baño y os acordáis que otro día compré esto, pues lo escondí aquí arriba. Los que habéis visto se los entenderéis porque estaba yo tan metida en esta hermana y me he olvidado hoy de liarlo. Entonces se lo voy a liar súper rápido porque le he puesto eso ahí, que era como acompañamiento, y esto. Pero claro, como le voy a dar eso, sobre todo que lia. Entonces voy a liarlo rápido y cuando salga de la ducha ya que se lo encuentre ahí. Listo, no me ha quedado el más ideal del mundo, pero algo es algo. Y luego le diré que tiene otro en el congelador. Hay dos tipos de personas, los que les gusta la sopa limpica con un poco en el fondo y los que les gusta la sopa sin agua. Se ha chupado un montón la pasta esta, ¿eh? Una pasta de quinoa, no sé, y lo que te dicen es que la pongas cuando el agua está hirviendo en plan de tres minutos, no más, y después que la saques directamente y le eches un chorro de agua fría para que deje la cocción. Y nunca lo he conseguido, tú. En plan de siempre me ha quedado... Se ha chupado todo el agua. Siempre se me ha quedado súper pastosa y hoy la he echado justo antes de sacarlo de la olla y no le he echado agua fría, en plan de para que se hiciese simplemente con el calor de la sopa. Y parece que... Tira leando al almanaque. Parece que... Tira leando al almanaque. A ver. ¿Qué día es hoy? ¡Ostras! ¡Qué enorme! ¿Qué has hecho? Go big or go home. Así soy. Este es monísimo. No paro de repetirlo, pero es que es monísimo. Bueno, mire, este... Por lo que sea, por ser más grande. Porque es más grande, ¿no? Avaricioso. La avaricia rompe el saco. ¿En serio? Pues entonces empieza a poner el pequeño. ¡Ah, qué buenísimo! ¡Este es tan chulísimo! Es una etiqueta. Podría haberle escrito. Este lo vimos, ¿no? Lo vimos en Target. Sí. Y encima es chocolate bueno. La marca es buena. ¿Qué es esto? No sé, ábrelo. ¿A qué lo vas a usar un montón? Anda, abre el congelador. Que ahí Papá Noel, el Elpito, te ha dejado otro. ¿En serio? ¿Qué sabor es? Sal con caramelo. A ver, los que están desde Chicago en el canal, se tienen que acordar de este lado, ¿eh? De este lado y supervivientes. Era un planazo, ¿eh? O sea, esto es una auténtica adicción. Está buenísimo, sí. Es una adicción. Es por Navidad, ¿eh? Si no te compro el que hay arriba. El que hay arriba es de los sanos. Y nada. Mira ya la celosa, cómo viene. Escucha un beso y tiene que estar la primera. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Ya veis que hemos apagado las luces, todos nos vamos ya a la cama. Así que nada, espero que os haya gustado el pueblecito de Navidad. Mi madre me acaba de decir que la acabo de llamar mientras cenábamos. ¿Has cambiado el portal de Belén por un pueblecito de Navidad? Digo, pues sí. La verdad es que sí. El caso es que nada, que me voy a despedir ya aquí. Tengo ya el vídeo casi acabado. Lo voy a terminar mañana. Me faltan unas cosillas para mañana por la mañana y también hacer la miniatura. Así que nada, voy a aprovechar para irme a dormir prontico. Bueno, prontico. Son ya la once y pico, pero digo, van a irme a dormir a una hora normal. Y nada, eso. Que si os ha gustado me deis un super like. Que os suscribáis al canal, por favor, que ya somos más de diez mil. Y estoy súper feliz. Y nada más, que me dejéis en los comentarios cómo van las Navidades. Si vosotros también estáis teniendo calendario de Adviento. Y nada más, yo os mando un beso enorme y gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente.